Pica la body que es la salida, procuro que sea la única negativa Paseo entre hippies colgaos y victimistas, activistas de palo y falsos nihilistas Pon atención, no pises una mina, de esas que te calan hasta las rodillas Tranquila, no hace falta que sonrías, con tanto cretino no cabe la cortesía Disculpa, estoy tenso, parón estratégico por un expreso Mientras escucho a dos viejos arreglar el país a base de su puesto Si no me parece justo que pare donde pare, me siento un intruso Altos hornos chapo hace mucho, pero la peña sigue con malos humos Resulto, su santa con su tengo miedo y asco Un intruso, paseo por el bolso de Vicente Blasco Atasco chubastos, me pongo los castos, yo vivo apuñalado por el desencanto Y tú, ¿eres feliz en tu engaño? No tienes pareja, la perra es a un clavo Fuck España, man Fuck El País Vasco, man El culo era mi patria, mi lugar Aracanezco, dogad, soy un outcast Estoy tocando madera por si las flas Superchería, state of mind Paseo entre alimañas, julais Y señoras con paraguas que parecen jedis Allá está la mierda que nos une La que no se ve, la que se cubre Hay cosas que no limpian y garbigune Debajo de mi piel solo hallarás mugre Resulto, su santa con su tengo miedo y asco un intruso Paseo por el bolso de Vicente Blasco Resulto, su santa con su tengo miedo y asco un intruso Paseo por el bolso de Vicente Blasco